¡Suscríbete! Vas a emprender un camino con la vida por delante. Antes de empezar a andar, debes hacer tu equipaje. Antes de cerrar con llaves, mira si lo llevas todo. A veces algo importante ocupa un poco tan solo. ¡Suscríbete! A todos los alumnos de quinto año de nuestro querido colegio. Especialmente por todos sus logros y por todo el esfuerzo que hicieron para llegar hasta quinto año. Quiero decirles hoy que sigan su camino siendo buenas personas y que la Virgen del Huerto les siga dando sabiduría para que tomen las mejores decisiones en sus vidas. Les mando un afectuoso abrazo y los mejores deseos para ustedes. Que sean muy felices. Mi querido alumno del colegio, quería dejarles estos buenos deseos. Que puedan tener fe. Creer especialmente en que, a partir de la semilla que sus padres y nosotros hemos cultivado, nunca, nunca pierdan la esperanza de tener a Dios en ustedes y en toda su vida. Y el segundo deseo es que puedan trascender en la búsqueda que ustedes están haciendo ahora, nueva. Van a realizarse como personas y elegir un camino nuevo. Trascender implica ir más allá de ustedes mismos. Además de buscar una vocación, van a buscar una misión. Que en todo lo que hagan ustedes piensen en los demás y en hacer un bien supremo. Feliz fiesta y regreso. Queridos alumnos, les deseo que la luz que iluminó su trayectoria escolar en el Huerto de María, continúe brillando en sus proyectos de vida. Muchas felicidades. Hola chicos, ¿cómo están? Quería hacerles llegar a los grandes deseos. En este nuevo camino que les toca entender. Que muy pronto, vamos a comenzar. Pedirle a la madre de la familia del Huerto que la cuide, que la conviene. Sí. Y enviarles dos palabras importantes de parte mía. Que son la palabra amor. Que en toda su vida esté llena de amor. Mucho cariño. Y la palabra felicidad. Que la felicidad los forme siempre. Los acompañe. Y que estén muy felices en todo lo que ustedes desean. Que tengan mucho éxito en su camino. Un beso grande. Pienso Día. Un beso grande. Un beso grande. Un beso grande. Buenas tardes a todos. Hoy quiero saludar a los alumnos que pasaron por el nivel inicial del Colegio Nuestra Señora del Huerto de Jujuy. a la promo 2020 y quiero desearle el mayor de los éxitos en este nuevo camino que van a emprender en sus vidas y que siempre se encuentren bajo la protección de nuestra madre, la Virgen del Huerto. Muchos éxitos, hasta pronto. Y colorín colorado, esta etapa se está terminando. Desde el Jardín del Huerto de María, donde aprendieron a cultivar el valor del estudio, les deseo que todo lo atesorado en estos años los anime a seguir buscando, creciendo, aprendiendo para convertirse en personas fuertes, luchadoras, responsables, teniendo siempre presente la enseñanza de San Antonio. En todo lo que hagan, imiten a María. Persigan sus sueños. Ellos son importantes. Los llevarán a un horizonte, a la búsqueda de un lugar desde donde ustedes pueden cambiar el mundo. Vuelen alto. Sueñen a lo grande. María, mírame.